Y te has cortado un bolso que es el galón Y aquel vestido que nunca estrellas que Ves de las oís Y sales a la tarde Buscando Me irás Matarás Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Con un vestido Te había pedido Si solo te dejaba Te llamaba Como hacer un toque Lo hace conmigo Me pido a tu peña Porque sabe Que amo totalmente Todo a ti Esa es la piel de la luna En su cuarto Me siento acariciándome la cara A ver a los que dices Que estás junto Y ahora Los sueños Nos separan Y solo Dice así Dice a todo Si no logras Tú Escribe Escribe Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú También También No importar Lo que digas Tú Y también Yo no te digo Si lo dudas Tú ¿A quién le cuento A quién le cuento en esta edad Mis sufrimientos? ¿Con quién le cuento en esta edad ¿Con quién le cuento en esta edad? 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 ¿Con qué corazón te deja de ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te deja de ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol En este edad Se me acudió el corazón En esta edad Sabía que levantaría esta función Por quererte por vergüena Y ser dueño y pena Me enamoré Y dijo en mi robo Abrazado por armarte Y el pecado de adorarte Y me ven vas Que dolor Tiene el viento Me deja Suspir y mi silencio Me grita que Soy mujer en los orales Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Solo no pude quitarme Las espinas Yo mismo he cultivado Mis heridas Yo mismo eres la de perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un corributo Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me digas el sentimiento? Y eso se me oí En todos los rincones De mi alma está guardada Por olvidarme Que hiciste tú Ya volviste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregué el pelo En el dolor Y en el tiempo Me deja sus suspir y mi silencio Me grita que soy muy en los orales Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Solo no pude quitarme Las espinas Yo mismo he cultivado Mis heridas Yo mismo he declarado El perdedor A quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Se viviendo el miedo Se viviendo el miedo Se viviendo el miedo Mándido el miedo Para que a tu vengo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.